Por el delito de homicidio simple fue formalizado esta tarde el joven de 16 años quien presuntamente asesinó a Piedrazos a su polola de 14 en una zona rural de Puerto Varas y que fue entregado a carabineros por su padre. El imputado quedará en internación provisoria en algún recinto que el Sename determine, ya sea Valdivia o Cholchol en la región de la Araucanía, debido a que el centro de Puerto Montt está cerrado de forma temporal. Ayer el supuesto homicida enfrentó el control de detención en el Juzgado de Garantía de la Ciudad de La Custre donde la jueza Paula Caico declaró legal el procedimiento. En ese mismo tribunal fue la audiencia de hoy. Según la necropsia efectuada por el Servicio Médico Legal de Puerto Montt, la víctima falleció de un traumatismo cráneo encefálico provocado por un objeto contundente, en este caso una piedra con participación de terceras personas.